Por Consejo de la Defensa se abstuvo a prestar declaración, no quiere ello decir que en otra oportunidad pueda hacerlo. En el día de la fecha se leyeron los hechos por los cuales se les intimó y una vez que tenga acceso detalladamente a la causa, que va a ser el día miércoles recién, voy a decidir si va a declarar o no va a declarar en la semana próxima. El único acusado es imputado por el crimen de Paola Acosta. Hoy fue notificado por la Fiscalía y se abstuvo a declarar. El imputado fue citado porque en el momento que se le hace la intimación se le toma declaración y él tiene la oportunidad de declarar, si así lo considera o de abstenerse a declarar. En este caso se abstuvo. ¿Cuál es la imputación que le ha leído? La imputación en la que he leído es homicidio calificado en perjuicio de Paola Soledad Acosta y homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Martina Acosta. Que se haya abstenido hoy de declarar, ¿significa que no puede declarar en el transcurso de la causa? El imputado puede declarar siempre. Gonzalo Lizarralde está detenido en el penal de Bauer e imputado de homicidio calificado contra Paola Acosta y tentativa de homicidio calificado contra su hija Martina. Era citado para unas pericias que son de carácter obligatorio, pericias psiquiátricas, por ejemplo, entre otras, y se termina de recibir la prueba que ya ha sido ordenada.